Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver muy rápidamente cómo podemos cambiar el equipo en eFootball. Bueno, esto lo tenemos que hacer básicamente desde la pantalla home, donde estamos en el apartado de estrategia y luego os tengo que decir una cosa importante que tenéis que saber respecto a los equipos en cuestión del eFootball. Para cambiar el equipo nos vamos a ir, pues aquí, yo puse el del Barcelona porque sí que tiene la licencia que tiene que ver con esto y nos vamos a ir a opciones de equipo base. Aquí en equipo base hay que tener claro una cosa, lo primero es que todas las licencias de todos los equipos no están, entonces tendremos que encontrar alguna que nos guste o de algún equipo oficial porque no todos han pagado las licencias, ahora las vamos a ver, entonces, equipo base, haremos clic aquí, nos vamos a ir, vamos a poner Europa por ejemplo y vamos a meternos por ejemplo en la liga inglesa. Como veis hay algunos equipos que sí que tienen las licencias como puede ser el Manchester United o el Arsenal pero hay algunos otros pues que por ejemplo el Tottenham no, el Everton tampoco, Liverpool tampoco. Entonces simplemente si queremos cambiar el equipo, aunque sea sin licencia, pues ponemos, vamos a poner Manchester United con licencia y le daríamos aquí atrás y ya se nos habría cambiado, como veis. ¿Queréis poner otro? Pues nada, pues hacéis lo mismo, opción de equipo base y ya seleccionáis el que vosotros queráis. Luego podéis también editar el nombre del equipo o incluso la abreviatura, yo puse el Madrid, pero como no tiene la licencia pues lo tendré que cambiar. Pero bueno, es esto y ya está. De todas formas, si quieres algún tutorial me lo dejas en comentarios, suscríbete y deja un like.